Suiza, prepárate, llegue el bachatero más pegado del momento, ganador de los premios soberano de la República Dominicana, Fran Reyes. Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida. Fran Reyes. Te regalo el mar, mi despertar yo te ofrezco mis sesos. Fran Reyes. Mujer valiente, lo que diga es tan amante. Fran Reyes. Te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. El príncipe de la bachata, con todos sus éxitos. Por el alcohol, tú y yo no quiero ver verte en hoy. Fran Reyes. Este 28 de octubre, en Kado Club, Roussin Martín, Neff Lausanne. Desde las 23 horas, consigue y gana ya tus tickets en la página número 1 de Suiza. Calelas.ch, reservaciones y tickets al 076-772-1999. Calelas.ch, reservaciones y tickets al 076-772-1999.